¡Cómo suenan los caciques! ¡Vamos a bailar! ¡Que se traiga! Gente linda y querida, los saluda sonido conductor Javier de la Torre, me acompaña Francisco de la Cruz y mi compañero Juan Carlos de la Torre. Este día los saludo para invitarlos a que nos acompañen el próximo 23 de diciembre del 2021 a un espectacular casorio mi gente. Allá en el Coronel Magdaleno Cedillo, se nos casa Jesús y Liliana. ¡Aleluya! Gente linda y querida, pues bueno, la invitación extiende el buen amigo Aristeo de León Magna y la señora Siriaca Ortiz Sánchez, papás del novio. También los invita la mamá de la novia, la señora Norma Elena Vázquez Picasso, que los va a recibir con los brazos abiertos allá en su humilde casa. Gente linda, pues también queremos recordar en este día al señor Abelardo Gaitán Estrada, que se nos adelantó en el camino, pero estoy seguro que desde el cielo estará bendiciendo este matrimonio para que dure para toda la vida. Así es que ya se la saben Jesús y Liliana, se nos casan allá en el Coronel. Y por supuesto yo los invito a que nos acompañen a las 12 de mediodía. La misa va a ser en la parroquia San Antonio de Padua, ahí en el mero centro de Tula, Tamaulipas. Los detalles los tiene mi compañero Pajito. Hay mole gente, véngase a este delicioso mole del Coronel, ese delicioso asado, picadillo, y sobre todo esa sabrosísima barbapada que hay por acá. En la comida nos acompañan los residentes del Coronel. Esta es la historia de un hombre que una noche se paseaba. Admirando a una modelo sin pensar se enamoraba. Sintiendo que en su presencia al momento lo hechizaba. Y por supuesto, en el baile, con su gran éxito, Gurrucu, Gurucu, los cadetes de Chuy Briceño. Y por supuesto, en el baile, con su gran éxito. El tiempo cada año está Sin pensar mi dolor Porque te jujusto la maluca ¿Dónde está? Porque te jujusto la maluca ¿Dónde está? Y por si fuera poco, la música al estilo potosino ¡Caciques! ¡Caciques de San Luis! ¡Caciques! 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 Ya no me estoy reclamando, porque ya me está cansando Y con tanta legata me cambio el humor Aunque me digas llorando, que seguiré siempre andando Porque este minuto no quieres o no Hasta eso ya no recuerdas, que destapaba mis celos Hasta me decías, tómale mi amor, decías que no te importaba Y no más que no te dejará, porque me querías así como soy Me voy a los bailes, porque me gusta gozar Me voy de parranda, porque me gusta pistear Gozando, pisteando, desecropeando, pero no bailando ¡Ahora se arranca el puente! ¡Ahora se me gusta y te más da! ¡Ahora se me gusta y te más da! ¡Ahora se me gusta y te más da! ¡Ahora se me gusta y te más da!